¿Cómo hacer válido el descuento o clave cupón? Lo primero que debe identificar es la clave cupón que le corresponde de acuerdo al importe de su compra. En este ejemplo, por una compra de $3,000, el descuento es del 15% y la clave cupón es NOVA15. Segundo, diríjase a su carrito de compras con su pedido ya terminado. Tome en cuenta que para que el cupón sea válido, debe tener la compra mínima que se exige, en este caso es de $3,000. Ingrese la clave cupón en este espacio, la clave deberá ser en minúsculas. Y por último, vamos a dar clic en el botón Aplicar. Y listo, el descuento está hecho. Recuerde que después de esta compra, usted va a tener el descuento del 15% aunque compre menos de $3,000. Y si usted hace una compra mayor, digamos de $10,000, entonces tendrá el 25% de descuento. ¡Grasabén! Cลوج un poco más en Danza. Entonces creo que después de esta compra, usted va a tener unas necesitas, para el otro fondo, de esta compra, usted va a tener condiciones deenciones. Por ejemplo, si usted hace una compra, usted va a tener 10$,000. Y le voy a tener una compra. Y si usted hace un 30$,000.